En menos de una hora fueron asesinadas cuatro personas de la zona metropolitana de Guadalajara. Durante ese sábado fueron asesinados a balazos dos hombres cuando se encontraban en la calle de Occidental y la avenida Federalismo en la colonia Temajac. Testigos dijeron que un par de sicarios llegaron hasta este lugar para disparar en contra de dos hombres y en seguida escapar. A llegar los paramédicos se encontraron a dos hombres con impactos de bala. Uno de ellos ya estaba sin vida, mientras que el otro fue llevado en estado grave a la Cruz Verón Norte, donde pereció al ser ingresado a la sala de urgencias. Por otra parte, en una finca ubicada en la calle de Aquila Cerdán 143 y de Luis Rodríguez fue encontrado el cadáver de un varón colgado, sin embargo presentaba dos impactos de bala en sus piernas, tratándose de un homicidio. Mientras que otra persona fue ultimada a tiros en la calle Papantra, en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque. Para Noticiar.mx, Antonio Neri.